Hola chicas, ¿cómo están? Oigan, en esta ocasión les quiero enseñar a hacer unas ricas y deliciosas chocobananas. Si ustedes no están, pues, como muy enroladas con el nombre, todas las personas de México, yo creo que sí, o al menos de Monterrey, sí sabemos lo que es una chocobanana, pero todas las personas que no saben que es una chocobanana, pues, ahorita les voy a enseñar qué es, prepárenlas en su casa, les garantizo que esta cuarentena se la pueden pasar, come y come el chocobananas y saben súper deliciosas, y aparte no son tan, pues, pues sí, sí son, no son dietéticas, la verdad no son dietéticas, pero les voy a pasar esta rica y deliciosa receta y les voy a mostrar los ingredientes. ¿Qué necesitamos? Pues bueno, yo aquí tengo unas bananas o plátanos ya pasaditos, incluso me gustan todavía más pasaditos. Esta receta es para los plátanos que ya de repente están bien pasaditos y que no los queremos tirar, nos van a funcionar mucho. Estos yo los dejo que se maduren muy bien y hago las chocobananas. Ocupamos un palito de esta, de madera, para insertarlos y podernos comer las chocobananas muy bien. Ocupamos también un chocolate que venga líquido, como que ahora les voy a enseñar cómo prepararlo, porque es un chocolate líquido, más o menos líquido. Y estos dulcitos, yo le llamo grajea, pero no sé si sea grajea, son dulcitos como para adornarlas las chocobananas. Obviamente necesitamos un plato y herramientas de cocina para empezar a trabajar con ellas. Paso número uno, son muy sencillas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, vamos a agarrar los plátanos y vamos a empezar a pelar el plátano. Dicen que la manera correcta de pelarlo es de la parte de atrás, que es la manera correcta de pelar un plátano. Ustedes ahí investiguenle cómo pelar un plátano. Yo digo que no tiene ciencia, pues nada más rápido le quito toda la pielecita y queda nuestro plátano. A mí en lo personal disfruto mucho quitarle esto negrito. No me gusta que traiga nada negrito. Y queda pues toda una banana, el plátano, así como a mí me gusta. Y luego vamos a colocarlos, a cortarlos a la mitad. Es decir, que me queden las chocobananas chiquitas. No me gustan las chocobananas grandotas, me gustan chiquitas. Ahorita les voy a enseñar el proceso. Vamos entonces a deshojar mis platanitos o aquí a pelarlos, como ustedes quieran. ¿Qué tenemos que hacer? Pues partir todos los plátanos a la mitad. Partir todos nuestros platanitos a la mitad. Así como yo, que ya los tengo. Luego vamos a tomar los palitos. Ustedes los pueden cortar a la mitad. A mí no me gusta cortarlos. Yo nada más tomo la parte del plátano y lo voy a... Cuidado que no les quede nada de platanito. Muy limpios. Y yo nada más agarro con mucho cuidado el plátano y por la parte de en medio introduzco tantito una varilla para que me quede así, ¿no? Y los voy colocando ahora. Los palitos van hacia atrás o hacia afuera. Con mucho cuidado lo colocamos. Y tengan mucho cuidado porque de repente se nos puede hacer un desgarriate si no colocamos los palitos en el lugar adecuado. O se nos mueve el platanito, se nos mueve del lugar y nos queda bien feo. Entonces, tenganle mucho cuidado. Vamos a colocarlos. Fíjense, esta es la última chocobanana que con mucho cuidado le inserto el palito, como que nada más hasta la mitad. Y cuidado que no se nos abra el platanito, que nos quede así más o menos para agarrar y morder. Bueno, yo lo voy a colocar. Fíjense cómo los coloco. Todos los platanitos los coloco de esta manera. ¿Ok? Así. Y así como esté el plato, lo voy a meter directamente al congelador. Como nota muy importante, tampoco es que esté súper hiper congelado el plátano. Aquí en Monterrey sí la verdad los guardan en el congelador todo el tiempo. Ya que están bien congeladitos, saben deliciosos los plátanos. Esta es una receta porque acuérdense que el plátano no lo comemos así, no lo comemos en licuado, no lo comemos a mordidas. Lo podemos hasta dorar en aceite que también sabe súper rico, que viene mucho en Veracruz, lo preparan. Yo ahora los voy a enseñar a preparar estos platanitos congelados. ¿Sí? Congelados. Los voy a meter directamente a la nevera. Aquí los dejo en la nevera. Ok, chicas. Fíjense, vamos a continuar con... Mientras el platanito se está congelando, yo de este lado, en un recipiente de peltre, voy a poner... Pero ustedes saben en dónde lo ponen. Voy a colocar este dulcito o la grajea, con mucho cuidado, voy a colocar poquita. Pero es importante que ya la tengan preparada. La grajea para adornar nuestras chocobananas. Aquí la voy a tener y con una cucharita la voy a ir usando en mis chocobananas. Luego, en un sartén o en una ollita o en una vasija donde yo pueda meter al microondas y calentar, voy a conseguir chocolate. Este chocolate que conseguimos que son para fresas o frutas congeladas, que lo conseguimos que viene como... Se los voy a mostrar la consistencia. Viene un poquito aguado, pero no es como literal aguado, aguado. Es como un duvalín, digámoslo así, que es chocolate como duvalín. Al momento de ponerlo a baño María o meterlo al microondas durante 30 segundos, lo metemos y vemos la consistencia. Lo volvemos a meter otros 30 segundos y vemos la consistencia. Vamos a lograr que sea súper aguadito esto. Y cuando esté súper aguadito, la banana congelada, al introducirla, van a ver la magia que va a pasar. Entonces, este lo voy a dejar, pero un poquito lo voy a tapar y lo voy a vaciar aquí en un ratito más. Vamos a dejar nuestras chocobananas alrededor de media hora, una hora en el congelador, que estén bien ricas, que estén bien frescas y lo que estén bien congeladitas. Y luego ya las vamos a preparar. Así que espérense 15 a 20 minutitos y ahorita vengo con ustedes para ver cómo salen nuestras ricas y deliciosas bananas de la frigobar, del frigobar, de la nevera, del refrigerador. Y bueno, chicas, estamos volviendo. Ya pasaron 20 minutos. Nuestros platanitos ya están casi congeladitos. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora, fíjense, muy importante, vamos a vaciar una cantidad de chocolate en este molde que yo tengo por aquí. Obviamente no todo lo vamos a utilizar, pero vamos a vaciarla. La voy a dejar aquí. Vamos a meterla al microondas, no le vamos a agregar nada más, por espacio de 30 segundos. Mucho cuidado porque esto va a depender mucho de la temperatura de tu microondas. Si es nuevo, métela 15 a 20 minutos, sácalo y checa muy bien cómo está comportándose el chocolate. En este caso, vamos a ver. Miren, súper rápido. En 20 minutos nuestro chocolate ya se fundió completamente y ya se hace así aguadito. Entonces yo, para mí, es la consistencia que necesito aguadita, de esta manera. ¿Qué voy a hacer a continuación? Súper sencillo. Saco mis bananitas del refrigerador. Y miren, miren, vamos a introducir, bañamos hasta arriba, con mucho cuidado. Todas las partes de la banana tienen que estar listas. Saco. E inmediatamente se va a empezar a congelar mi chocolate, porque queda en contacto con la banana. Voy a agregar grajea. Voy a agregar grajeita. Miren, vamos viendo cómo el chocolate se va ya enfriando y ya lo vas a tocar y no se viene. Entonces, hay partes de la chocobanana que se ven húmedas y hay partes que se ven ya secas. La grajeita que se queda pegada, si yo vacío grajeita aquí, por más que vacíe, ya no se va a pegar, porque ya se me secó el chocolate. Entonces, por ejemplo, la grajeita se va a secar donde nada más tenga chocolate. Y esa sería mi primer chocobanana. La voy a colocar aquí y voy a hacer una segunda, porque quiero hacerle la chocobanana también a Luis. Voy a separar los ingredientes, porque las voy a hacer todas. Las pueden hacer todas y las pueden guardar así. De hecho, así pueden volver a ir a la nevera. Entonces, ya nada más si te antoja, vas a la nevera, la sacas y te la comes, ¿no? Está muy padre la chocobanana. Voy a invitar a Luis para que venga a probar nuestras ricas y deliciosas chocobananas, a ver qué le parecen. Pásenle, Luisito. Oigan, chicas, y pues bueno, gracias Aldo por invitarme. Aldo me acaba de invitar a probar la chocobanana. Yo estoy usualmente detrás de la cámara grabando el video, pero bueno. Se me estaba haciendo, te voy a confesar que se me estaba haciendo agua la boca. Vamos a probarla, vamos a probarla, a ver. Sabe deliciosa, ¿verdad? Hombre, bien rico, te la bañaste. ¿Qué te pareció? ¿Puedo preparar otra más? Ya no, es la única. Generalmente hay mucha gente que se come un plátano completo, entonces te toca otra mitad. Está bueno, está bien. Muchas gracias Aldo por invitarme y espero que disfruten el video. Gracias Aldo. A ti. Oigan, muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta transmisión, durante este proceso de cómo preparar chocobananas. Si ustedes las hacen en su casa, por favor, etiquétenos, pónganlas, súbelas en Instagram. Vayan a seguirme en mis redes sociales como Aldo Muniz Estudio. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Síganme y denle, activen las notificaciones para que siempre les lleguen nuestros videos. Y si ustedes suben, hacen esto, suban las fotos, etiquétenos en Instagram para poderlas ver y poderles dar, me encanta. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les mando un beso, las quiero mucho y las veo en otro video. Bye.